Bueno, sobre las cinco y media empezó a llover, a las ocho y media ya empezó a llover con más intensidad y de ocho y media a diez aproximadamente, la intensidad y la cantidad de agua que ha caído, las alcantarillas no han absorbido todo ese agua que ha caído y bueno, se ha producido la riada en esta calle que los días que es de lluvia siempre la calle que más agua suele llevar, pues se ha producido la riada, ha afectado a tres o cuatro casas de colindantes. Había mucha incertidumbre y miedo, porque los vecinos te llamaban, se estaban halagando sus casas, nosotros no podíamos acceder a las casas por la cantidad de agua que había, no se podía acceder ni en coche ni nada, entonces ahí se ha pasado un poco de incertidumbre y de miedo, después ha ido el temporal, ha ido amainando y ya nos hemos acercado, ya se han limpiado la mayoría de las casas que estaban afectadas, se han limpiado, ya la que queda es la que habéis estado viendo y bueno, poco a poco se va volviendo a la normalidad.